Es una gran alegría para nosotros poder festejar estos 75 años de la universidad con una nueva facultad, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y poder hacerlo ya con un equipo de gestión excelente, con un cuerpo docente, con un cuerpo de apoyo académico y poder hacerlo con contribuciones. Las profesiones forman parte egresados y alumnos de todas las facultades de esta universidad para llevar adelante esta nueva facultad. La historia empezó hace 65 años para nosotros, en los años 50, y bueno, culmina ahora con esta facultad.